y bienvenidos muchachos cómo están que hacen que me cuentan estamos aquí un día más en esta serie estamos acá en el episodio número 6 creo de esta serie titulada nada más y menos que yo me llamo drogo y ustedes están viendo pokemon glazed rematch lo que 3 letaloc se ve el nombre de largo no perro se bajó en mi y bien muchachos seguimos con la historia en el último capítulo recuerda que hicimos toda la vuelta está ahí hasta donde hubo otra vez pues nada fuera de cámara volvimos y se me había olvidado que es que hoy toca hacer el evento este de el team fusion vale muchachos y se me olvida además la sanción que nos pusimos de que tenemos que ir a nivel 24 por el tema de que no cumplimos una de las cartas que nos salieron en el episodio del gimnasio así que vamos a tener que tener cuidado mucho cuidado la verdad en todo caso bueno no importa vamos a intentar hacerlo bien a no obligarla a no embarrar la básicamente y buena porque una de las cosas que se me ocurrió básicamente también eran y usar a los pokémon es que tenemos en el pc el problema es que en el pc pues no tenemos mucha cosa vale en el pc no tenemos mucha cosa más que un hito pobre cosita aunque aquí hay dos pokémon es de ruta que podemos atrapar también es cierto pero bueno todo eso lo haremos después de lanzar la ruleta recuerden que no podemos iniciar sin ruleta así que vamos a guardar partida ahí estamos chicos y pues nada ya me miran frente a la ruleta ya vuelvo y bien muchachos ya estamos acá frente a la ruleta y pues nada vamos a seguir vamos a ver qué tal nos vamos a ver cuál es la primera carta de este capítulo recuerden que son tres por episodio y la primera es nada más o menos que vale poder femenino esta carta creo que es la que es y la segunda carta es nada más y menos que vamos a ver ahí está girando la ruleta cabum vale esta carta nos puede ayudar y la última carta del día es aunque ya con que aún puedo romper todos los efectos negativos la verdad entonces directo al padre perfecto porque significa que con cabo podemos destrozar todas las cartas de efecto negativo así que es como si no hubiera pasado nada muchachos básicamente vale tú no has visto nada entonces nada volvemos al gameplay y ya regreso bien muchachos ya estamos acá frente a lo que viene siendo esta ruta de este evento y la verdad es que no recuerdo cómo vamos de bols vale no vamos mal de bols de caramelos raros creo que si es lo que vamos un poquito mal si sólo 21 nos quedan en que gaste caramelos yo ni puta idea todo caso esto es nueva ruta muchachos vale y aquí adentro de la cueva también verás pero vamos a confirmar primero si en isla encantada vale entonces aquí pueden salir flotces pueden salir creo que jeans o sea la evolución pequeñita es mucho pero un bloque la verdad que no le viene mal al equipo así que vamos a ver el primer pokémon de ruta es ni más ni menos que uno un vola un vola de todo lo que nos puede salir en esta ruta no sale un flagor me siento estafado bueno pues lo mataron mordisco yo digo no vale cinta aquí tampoco y nada vale y todavía nos queda como les digo la ruta de adentro de la cueva está cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo vale pues vamos a lanzar la pokebola esperando que se captura la primera 1 2 3 y si a la primera vale recuerden que si quieren el muerto de algún pokemon que le ponga su nombre déjenmelo saber en los comentarios yo lo leo y les voy poniendo muertes vale muchachos por ahora espinda va a ser un suplente pero de kilos ya de locos va a tener que ir administrando bien mi equipo ya cuando vea que alguno va por como por el 23 creo que va a tocar salir de la cueva y meterme al pc y empezar a usar a los suplentes porque se nos puede complicar no este evento aunque este evento es jovido lo que se nos puede complicar es básicamente el el gimnasio porque recuerda que una de las reglas acá es que tenemos que pelear contra cada uno de los súbditos bueno de los equiteros del team malvado que hay en esta zona y son no son pocos son muchos y el evento final es larguísimo así que un cuidado vale taylogen no importa lo intimidamos en esta cueva pueden salir gengar sea gengar no de gases y hunters pueden salir así que ojito ese pokemon es clave para más adelante vale de una chispa lo bueno es que mata lucio lo mal es que va a subir al 30 al 21 perdón y ya no me gusta mucho porque está a tres niveles vale tiene otro tiro que es que creo que esto es trabajo para taylo vale ahí está sale taylo el problema es que es un teló un chiquito entonces no me da muchas confianzas aún así toma ataque alas somos firmes lo tenemos que guanchotear vale de momento baila lento no mentiras de momento todo bien vale entonces nada sigamos a ver que yo no me acuerde primero porque voy a derrota primero que todo que no sea el misdrigo aunque el misdrigo no está mal a la primera chicos a la primera no sale el ghastly perfecto joya y pues nada el asunto está en captura vale porque creo que cualquier ataque que le haga lo mato de un golpe entonces uno dos tres a pues nada pues se quería venir al equipo entonces joya no sé si tengo repelentes porque es que paso de estar peleando contra pokémones salvajes creo que lo único que no he comprado verdad vamos a ver bueno pokémon no pendejín mochila no no tenemos repelentes entonces significa que tenemos que seguir vale por acá no es el camino vale yo sé que por acá o si si es por acá la vaina es que no me acuerdo cómo les diga a ver o sea si y no vale el misdrigo aunque la verdad es que el misdrigo no hubiera estado tampoco tan mal el problema es que misdrigo es que no recuerdo cómo evoluciona en esta rom y toca evolucionar en cierto nivel en específico porque si no no te va a prender ataque vale impresionado vamos a avanzar un poco rápido gracias iba a decir por si nos causaba problemas solamente fue un que nos quería pegar un golpe y ya fue vale aquí está este es uno creo que este era uno de los entrenadores más duros de esta ruta si mi memoria no me falla creo que sí si era uno de los entrenadores más duros de esta ruta confirmamos vale lo intimidamos de todos modos así que fue una buena apertura el problema es que como pueden ver está al mismo nivel que nosotros vamos a hacer el chispa demoliciones más rápido pero este intimidado y aún así vean todo lo que pega lol xd vale él nos va a atacar ahora de nuevo con demoliciones vamos a sacar a marston que pero creo que la aguantar foca energía prepárense para los problemas porque van a ver críticos eh pistola de agua no me mates vale perfecto pistola de agua bomba no me mates en la mente problemas de nuevo eh a ver está intimidado perdón el problema es que la intimidación eh la intimidación que no eh no importa por el índice de críticos vale entonces nada pero igual así lo matamos Es que este boy tiene un equipo Que, Dios mío Vamos a sacar a Taillou Esperando que haga algo, que no se muera en golpe Porque es que es un Taillou Vamos a ver Sale el Hitmonchan, ahí estamos Le vamos a hacer ataque a la Somos más rápidos, joya Le quitamos más de la mitad de la vida Que no tenga persecución, vale, me la pelas Y ataque a la Bien Vale, sube a nivel 21 a Taillou Lo cual nos viene también un poquito regularmente bien Y tiene un Hitmonchan que va a intimidar Vamos a meterle a Imperio Esperando que aguante un golpe Y, no sé, es que Tengo miedo yo, eh Este combate es jodido, eh El intimidar no me importa Y vamos a ir directamente con Drenadoras Foco Energía Cuidado 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 Vale, Drenadoras Ahí vienen, perfecto Y ahora aquí el problema Está en que Yo creo que A ver, no puedo sacar a Luzio Saco a su Uruguay Y muere de un golpe Taillou no es cambio limpio Este está mal Ayoria es papel Eh Paralizador Persecución Desde que no sea crítico Todo bien Vale, se paraliza solo Joya Entonces significa Que ahora vamos a hacer nosotros Eh Más rápidos Normalmente bien, vale Estamos teniendo demasiada suerte Honestamente Eh Megagotar Somos más rápidos ahora Le hacemos un megagotar No le quita mucho, obviamente Triple patada Cuidado Dos Y en el crítico, ¿verdad? No, vale Vale, bien Las Drenadoras Nos suman un poquito de vida Lo cual está También perfecto Y creo que aquí está El rango De que un ataque a la Lo mate No estoy seguro Pero creo que sí Eh Vamos a ver Una cosa La teoría Somos más rápidos Pero es que el problema Es que ganó Una triple patada Nos mata Eh Tengo objetos curativos De día donde no era Eh Objetos Ok Bolas MTs Vallas Objetos clave No tenemos Eh Bueno Megagotar Ataque rápido Cuidado 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 Con el crítico Vale Perfecto Vale 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 A ver Nos va a volver a hacer Yo creo que ataque rápido No se hubiera venido No se hubiera venido bien Acá meter al Gengar No se hubiera venido muy bien Meter aquí al Gengar Pero el problema es que a ver Soruá Es que Soruá es papel también El problema Y también es que no sé Que Pero Yanto falso no le pega Golpes furia Creo que aquí El cambio es Es que ninguno tiene defensas Me la voy a jugar Y voy a sacar al Taylor Y vamos a intentar hacerle La del Staller Que es que lo maten La drenadora Saque rápido Vale Bien A ver En teoría El va a seguir haciendo Ataque rápido En teoría Vamos a sacar al Soruá No me hagas triple patada Porque me río Lo intimidamos además Perfecto No se puede mover Vale Perfecto Significa que A ver Va a ser triple patada Ahora sí Yo creería Pero creo que así Más rápido ¿Verdad? Finta Vale Y lo matamos Vale Combate jodillo Y se nota ¿No? Vale Todo el mundo gana experiencia Lo cual es perfectísimo Y le ganamos A uno de los más difíciles De esta zona Como les digo Muchachos Entonces nada Pausa Y me voy a curar Y bien Muchachos Ya volvimos de curarnos Creo que la historia principal Es por acá O sea Por esa cueva Pero es que tengo una duda Y es de saber Qué era lo que había A la derecha De esta parte ¿Ven? Podían salir Tanto Ghastly Como Haunters Entonces Bueno No importa Los Pokémon Intercambio En este juego Evolucionaron Por pie de intercambio Que es un objeto Que está en Ciudad Norteña Vale No me deja escapar En serio Entonces vamos a Tener avance rápido Lenguetazo Escapamos Es que ven Por acá Había más caminos Yo sí me acordaba De esta cosilla El problema es que No me acuerdo Cuál era el principal Si era por arriba Por la cuadrada En la que estábamos Creo que era por ahí O por este lado La cosa es que Como tenemos que pelear Contra todos los entrenadores Pues toca Pues explorar Vale Aquí si había uno No avanzarán Mientras estemos aquí Amanecerá Ahí veremos Dijo el ciego amigo Vamos a ver En teoría No sé si Si sí Vale Entonces vamos a ver Porque Sacan otro Genueli Que me toca las bolas La verdad Mucho me da Miedo Y lo que le sigue Crítico Vale Qué buen crítico El problema es que Vean Ya va para el 22 Este man Vamos a cambiar Vamos a sacar a Taylo O agresivo Incluso Pero es que La intimidación Para un tipo Lucha es clave Podría sacar al Soruba Y hacer el cambio Pero es que Luz Lucio Perdona Aguanta más que Soruba Y bueno Me entienden ¿No? Ataque ala Y lo guanchuteo LOL Me estás callando la boca Taylo Y le ganamos Al equipo fusión Vale Perfecto Chiquillos y chiquillas Y chiquis truquis Vale Entonces Seguimos Creo que es por acá Vale Esto es la linterna Cierto No piedra lunar Donde estaba la linterna Creo que estaba arriba Pero en verdad La linterna No es que sirva de mucho Es que la linterna Lo que hace es que Pues te alumbra Solamente un poquito Es como si fuera un destello ¿Vale? No es que te alumbre Todo el mapa Vale Timborra Es que este equipo Estes equipos Ya empiezan a ser Ya empiezan a ser Durillos Ya empiezan a ser Pokémones Douros Vamos a sacar Agresivo A ver También es cierto Que Pokémones Que no van a poder usar En el gimnasio Por la carta ¿Vale? Básicamente Por la carta Porque lo que hace La carta Es que La carta del líder ¿Vale? No les voy a hacer spoiler Pero me impide El uso De un Pokémon ¿Vale? Entonces De un cierto tipo De Pokémon ¿Vale? Disparo de lodo Vamos a tratar De nerfear Todo Precisión Velocidad Lo que podamos Avalancha No me quita nada A menos que sea crítico Perfecto Estar a un rango De que un pistola de agua Lo mate No sé Vamos a ver No Avalancha De nuevo En teoría No importa Desde que no sea crítico Ahí va Crítico Y lo aguantamos Con el pecho Amigo Pistola de agua Locura En serio Cerdo Tiene Avalancha Que bueno que no Pensé en sacar Al Teilo Porque GG Crítico Toma Cometela Para ti Bofeto en lodo Le bajamos Más la precisión Y en teoría Falla Vale Era obvio Y ahora si está a rango De que un pistola de agua Lo mate ¿Verdad? Yes Perfecto Estamos jugando Con la cabeza Que es lo que importa Nivel 22 para Luzio Y cuidado Matchup Es que Es que vean Es que son equipos Como les digo Ya Son equipos Que ya son fuertes Vale Entonces vamos a ver Vale Si escuchan ruido Te fue en dos Mi sobrina No Alice Perdón por eso Fue mi sobrina Como les digo Vale Eh Agresivo Ya hasta mitad de vida No me da confianza Sacar a ningún otro Pokémon de mi equipo A menos que entre En turno limpio Chispa Vale Paralizado Y no se puede mover En teoría Eh Ya Está vale Y creo que con este combate Queda apenas para acabar episodios Pero yo miro cuántos llevamos de video 18 Más esto 19 Eh Creo que está apenas para acabar el episodio Muchachos Yo creo Timbur decía Verdad Vamos a sacar a Taylo Ahora sí Y hagamos Chulito Para que lo mate De una Ataqueala No Vale Avalancha Foco energía Es pendejo Es pendejo Porque otro ataque A la No lo mata Locura Es que Aunque creo que A ver Si lo deja igual Y el siguiente lo mata Ahora sí Vale Vale Tranquilidad Felicita Y tranquilidad Ahí está Taylo Sudo a nivel 22 Que creo que evoluciona ¿No? Creo Y si evoluciona Es God God Perdón ¿Qué me pasa? Creo que el estar triste Me afecta Y evoluciona Perfecto Vale Esto es 10 de 10 Nos viene una evolución Al pelo literal Ahí está Vamos a ver Porque ahora es Un poquito más decente No mucho Pero Messi ¿Vale? Y Aparentes algo Nelson Pero Vamos a ver Las estadísticas Como las tiene ahora Y con esto Ahora sí terminamos Capítulo ¿Vale? A ver A Gallas A Damant Ahí está No mejora mucho Pero sigue siendo Pues mejor ¿Vale? Entonces nada chicos Vamos a guardar partida Y vamos a dejarlo por acá Pues nada Espero les haya gustado Un montón este episodio Si les gustó mucho Ya saben Apóyenlo con un like Que la verdad Que la verdad es que A ustedes no les cuesta Nada Y a mí me ayuda mucho O con un comentario Que puede ser Si quieren mote Alguna cosa Que me olvide En la serie Que me pueda ayudar O simplemente Que parte les gustó Del video Y ya por último Si les copa mucho Mi contenido Si les gusta mucho Pueden suscribirse Activar la campana Y estar al pendiente De los videos que estuvo Recuerden que no Solo subo Pokémon Subo contenido variado De vez en cuando Esta semana Va a ser un poquito Inactiva Por temas personales ¿Vale? Digamos que no estoy Muy feliz del todo Necesito tiempo Para algunas cosas Y pues eso chicos ¿Vale? Entonces pues nada Dicho esto Cuídense mucho Hasta un próximo episodio Adiós Adiós